¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy viernes 8 de septiembre en Semana? Pues la opinión gira en torno a la insistencia de este gobierno en vender a Colombia con lo que ahora llaman narrativa, una nueva narrativa. En este caso, la de la marca país que ha cambiado varias veces en los últimos años hasta alcanzar la marca actual. Colombia, país de la belleza, promovido por ProColombia. En el pasado, una de las marcas país más conocidas fue Colombia, Espasión, que funcionó bastante bien. Luego vino una muy debilucha, como fue La Respuesta es Colombia, cuyo objetivo era posicionar al país internacionalmente como la respuesta de, pues nunca supimos la respuesta de qué. También hemos paseado por otra marca país como Colombia, el país más acogedor del mundo, que por más ganas que le pongamos, dista bastante de lo que realmente es nuestra patria, a la cual de todas maneras queremos muchísimo. Una marca país que pegó también mucho, tan poderosa que aún la recordamos fue Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, pasando por una rarísima, Colombia cojo, que por poco aterriza en Colombia coca. Y hoy, finalmente, bajo el gobierno Petro, llegamos a esta nueva marca país que tampoco parece tener la fuerza de lo que busca, Colombia, el país de la belleza, con la cual se pretende atraer a 7 millones de turistas extranjeros que el presidente Petro aspira a que aterricen en el país de aquí a finales de su gobierno y en el mejor escenario hasta 12 millones de turistas. Esto para, según el mandatario, patrocinar la que llama la tercera transición del país, del café al petróleo y del petróleo al turismo. Ya veremos si Colombia, el país de la belleza, pues logra atraer a los turistas que nos reemplazarán los ingresos de los hidrocarburos. En uno de los periodos de mayor violencia en el país y donde los muertos, en sus ataúdes, visitan a quienes fueran sus amigos en las cárceles, como pasó ayer en la cárcel Rodrigo de Bastidas, en Santa Marta. ¿No sería mejor pensar en una marca país como Colombia, país raro? Gracias. 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 Gracias.